Sí, 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 doctor, ¿cuándo llegan las dos? Bueno, pues, muchas gracias por asistir y hoy contamos con la presencia del doctor José Luis de Arrucas que es especialista en endohistoria, sobre todo de México, de Nueva España pero hoy nos va a hablar de la boda de la Ñusta que es la boda de Martín de Loyola con una de las descendientes de los incas del Perú pero que nos muestra una interesante visión de esas adaptaciones de la antigua élite indígena con las nuevas élites que llegan en la colonia que siempre ha sido como uno de sus temas de mayor interés ahí tenemos el libro de nobleza, sus estudios de mi libro de freca y demás y bueno, pues nos va a mucho gusto tener tu presencia aquí en el día de hoy y esperemos que toda la gente quede complacida, sobre todo tú el primero porque creo, no sé si es la primera vez que se te invita así formalmente pero esperemos que no sea la última entonces siempre estás invitado a repetir cuando quieras bueno, pues sin maquillaje, damos la palabra pues yo creo que si se me escucha bien, pues si nos va a hacer ese micrófono sin complicarme hemos puesto un titulor que se va a revelar su trascendencia a lo largo de la charla porque es una nueva existente la historia comienza... a ver, no con este... impulsión, es que lo digo despacito esta historia comienza... bueno, voy a tapar a la luz porque en muchas otras se ve muy bien el cuadro y en especial bueno, estas cosas pasan... como el marco de Orado sí se vea y se va a hacer una idea de que en este claustro que es la Iglesia de la Compañía de Jesús en el cúdulo existe un cuadro voy a pasar a la siguiente porque si no no se va a ver nada aquí se vea pero ya para situarlo toda esta historia empieza con este cuadro de Iglesia de la Compañía que para nuestra facilidad, para nuestra suerte y para darnos trabajo tiene los nombres de muchos de los personajes claro, porque cuando hay un cuadro de este tipo y no nos dicen no han escrito, pues a saber quién es no tenemos que conocer todavía y normalmente se leen el cuadro de la moda de la Ñusta Ñusta es como princesa en el periódico cuando en realidad en el cuadro hay tres grupos de personas y hay una boda y no es la otra pero son costumbres la que llamamos la Ñusta la tercera de Corretero es lo que viene aquí luego hablo de los personajes y lo vamos poniendo en situación y la boda que hay atrás en realidad como se ve con los trajes en la de estos dos sectores además de los nombres de los personajes luego me entretengo y me los identificamos tenemos una cartela que nos describe la intención de ver el cuadro como en tantos poderes también hay que llamar a esta esto más o menos sabemos de lo que trata y también nos damos cuenta de los errores que cometían antiguos una de las cosas muy importantes de este cuadro son las dimensiones por eso era la idea de poner primero el punto 4,55 por 2,73 m vamos a hacer la subida 2,70 m debe ser más o menos como el de Intel más o menos que está por la parte de arriba 4,55 puede que sea como toda esta pared o un poco menos casi abajo no es cualquier cosa además una de las cosas que es añadido para consultar estas dimensiones es el costo la pintura está no ya el trabajo del pintor el material entonces cuando tenemos un marco de manera sobrevolgada solo de panteón es que tenemos 15 metros lineales 15 metros lineales que todo suma además de que no es el objetivo de la charla planteando toda la parte técnica de la evaluación porque está claro que cuando un padre es pequeño pues uno se pone delante como en la fiesta uno se pone delante pero aquí probablemente no tanto como migrarse de la capilla existina pero falta un tipo de andaño donde te subes como sugeras el lienzo y cosas de esas vamos con los personajes que es parte importante de la historia y que se identifica por los powerpoint no podemos andar aplicando y separando por los textos que hay abajo y en algunos casos porque están representados con sus atributos por eso sabemos que en el centro está San Ignacio de Puebla el fundador de los pesetes que tiene el libro de las constituciones en la mano y a su lado está San Francisco de Borja Duque de Gandía identificado porque lleva el cráneo impuestamente de la emperatriz Isabel que decía el doctor Luz que puede hablar ahora dos horas un mes dos meses de esta historia se ramifica por todas las partes y hay para el otro lado San Francisco de Borja es el tercer jefe digamos de la compañía de Jesús San Ignacio I aquí a la izquierda se nos identifica a don Diego Sairitúpar don Diego Sairitúpar es única de Vilcabamba la historia de Vilcabamba también nos puede llevar a un curso yo creo que todavía no está bien estudiada Vilcabamba es el imperio inca resistente o el imperio nunca vencido o el imperio nunca rebelde desde aquí este o lo sigamos cuando la conquista de Pizarra nos cuenta que en el 532 llega a Francisco Pizarra pero en el 535 acaba la conquista de imperiódica y no es verdad la conquista termina en el 572 cuando se apresa a Tupac Amaru primero que es este señor que está que era sobrino de Sairus y aquí está una señora y esta señora y don Diego Sairitúpar vienen siendo la madre y el padre de la justa si no se pisa porque si no tenemos mucha con el que ver la pareja que está a la derecha de San Ignacio normalmente a la derecha es el lugar importante de la creencia la justa Beatriz y Martín García Martín García Personaje muy importante en la historia del Perú en vinculación con San Ignacio puesto que es sobrino nieto de San Ignacio pero el nieto de la hermana de San Ignacio Martín García de la villa de Loyola llega al Perú y tiene una actuación fundamental con el rey Francisco de Toledo en 172 Martín García de Loyola es el capitán español que manda a las tropas que acaban con los incas de Inca entonces por acabar con este señor recibe de recompensa casarse con su sobrina esta cosa pasa y el otro día que no nos vamos a meter sobre si esta señora ya está prometida antes el que rey mandaba mucho el berrito le hable de Cosín que no lo capitán luego lo mandaron de gobernador de Chile a finales del siglo XVI mandarlo uno de gobernador de Chile es no van a perdonar la expresión mandarlo a Chile porque está los abrucados en lucha y dice ahí te pudres y se pudió se murió entonces tuvo que regresar la señora entonces la madre ya había tenido a la hija la manda para España y en España la hija se va a casar con Juan de Boca y por eso está San Francisco de Boca y se casaron en Madrid hay algunos de los investigadores que dicen que esta es la boda presidida por oficiala pobre era el obispo de Madrid y no es verdad porque el observado de Madrid empezó a asistir a finales del siglo XIX no es casi que lo dijiste o sea Madrid era la capital del reino sin obispo ni al fin fuera de la cala bueno estas son de las cosas que hoy día la lupicendia se lo dice enseguida y antes un cristiano enciclopérico así que será otro señor pero no como nos interesa como decía antes por el vestuario pues parece que es esta boda tenemos a esta señora que no sabe a quien dice que era una amiga de esta construyente que era su mamá de compañía incluso a quien le ha dado un nombre como ese nombre a mi me conviene mucho es doña Ana de Rojas pariente de los duques de la aldea que eso lo aporta que según la genealogía que pagó mi abuelito no lo paga lo insisto porque no lo pago la genealogía le sale mejor que por lo que no la paga pues es pariente y hace mucho vamos a hablar más parientes míos que la genealogía de abuelitos que por cierto a esa compleja hay ninguna prueba de nada ahora si realmente es bueno vemos la cartela don Martín de Loyola gobernador de Chile sobrino de nuestro padre San Ignacio ya hemos visto que es sobrino nieto no sobrino hijo de su hermano mayor don Rectal de Loyola casó con la de la triñusta heredera y princesa la de la heredera fundamental y princesa del Perú como hija de don Diego Inca su último rey por haber muerto sin hijos por mano de Inca de don Martín y doña Neatriz nació doña Lorenza Yusa de Loyola que pasó a España por uno de nuestros reyes católicos y la casaron en Madrid con el excelentísimo señor don Juan de Borja hijo de San Francisco de Borja y embajador de Santis con el rey Felipe segundo Alemania y Portugal con este matrimonio para entrar entre sí y con la real casa de los reyes indas del Perú las dos cosas del yo rey Borja cuya asociación está hoy en los excelentísimos señores marqueses de Alcañites grandes de Tenerapaz por ejemplo el cuadro no tiene firma ni no sabemos de qué fechas se ha datado adiviendo a dos circunstancias una es la cartela donde dice que el marquesador de Santis ahora Pesa está en manos de los marqueses de Alcañites como sabemos cuándo se apunta pues es una primera fecha 1640 y la otra es la colonización de San Francisco de Borja que es 1676 entonces como aparece como santo pues el cuadro sería posterior salvo que lo hayan puesto de santo antes de serlo y entonces no facilitarán bueno esta cosa puede pasar porque lo que sí sabemos es que la representación del cuadro es absolutamente irreal Diego Felipe Tupac nació hace 1535 muere en 1560 nunca fue a España Felipe Tupac Amadur no se ha formado nació muere en 1570 nunca fue a España Martín Garcianio de Loyola 1549-1598 de Iñusta San Ignacio de Loyola nunca fue a Perú muere en 1556 es santo en 1622 San Juan de Borja ahí tenemos dos fechas santo en 1676 Juan de Borja 1533-1606 la reja de Iñusta de Loyola del 93-94 no lo sabemos bien muere en 1630 la primera boda representada la primera pareja representada en la primera boda pero no aparece la boda realmente aparece la pareja se celebra en el Cusco el 21 de octubre de 1572 la segunda boda en Madrid el 23 de junio de 1611 es decir puro Photoshop esta gente nunca estuvo junta nunca se conoció es una representación ideal barral que es parte de lo que tenemos que descubrir y según los pocos autores que se han ocupado de esto y de este cuadro pues son los índanos que quieren ver demostrar que están aliados con los Loyola y los Borja y los Borja y los Loyola que quieren lo queman juntos o los jesuitas que quieren estar emparentados por los incas esa es la que menos que todos nos dicen no los que resumen son los que menos de ellos que tienen y como la costumbre es que los indios van detrás evidentemente estos indios que están apareciendo en el cuadro son emperadores no son cualquier cosa entonces luego volveremos sobre esas preguntas el lugar en el que está puesto el cuadro es el templo y el lugar es el templo de la compadre luego los principales sospechosos que han mandado a hacer el cuadro son los jesuitas a primeros del siglo XVII los jesuitas se han hecho cargo del colegio de educación de los curacas que se recuerdan de los pacientes en el segundo son los administradores de las posesiones de los marqueses antes de que se le pase hay un dato fundamental la cartera que hemos leído decía que doña Lorenza Ñusta Lóyola se casa con Juan de Borja embajador de Felipe II tenemos un pequeño problema que Juan de Borja se volvió en 1606 y luego de ser en 1611 solo hay un caso que yo conozca de que la iglesia haya reconocido y haya rezo matrimonio de los muertos que fue de Estefano Casilagui por la princesa de Borja para legitimar a los hijos y que podía morir eso fue a finales del siglo XX cuando uno se pone a investigar enseguida sabe que es que Estefano de Borja es otro Juan de Borja curiosamente el sobrino de este Urquid pero esto ya algún día a lo mejor los críos que se publican en una centena de páginas ya de otras tendrá que jubilar a que tener tiempo para aplicar para hacer este problema Juan de Borja es el tutor de la Ñusta cuando llega a morir y que hace pues la casa con su sobrino pero otro de lo más normal que no es normal para los investigadores no realmente norteamericanos en primer lugar pero a los peruanos tampoco les gusta es que haya indios y españoles mexicanos pero claro si en vez de eso estamos hablando de familias todo es de lo normalito ¿por qué encomiendan una Loyola a un Borja? ¿por qué? y creo que lo tengo ahora antes de esto fechas importantes también el marido real el marido real el doctor Enrique de Borja y Enrique de Almanza la creación de Marquesado Santiago de López que antes de meterle con la gracia otras palabras cuando Diego se era y tú para dejar una vincabamba deja de ser inca rebelde porque el virrey nació todo en Mendoza le había prometido grandes cosas entre ellos la mayor encomienda que había en Perú sí la mejor encomienda del Perú se le iba a la vía pero solo el virrey cualquiera del Valle de Yucay al lado donde estaba la residencia de los emperadores de eso una renta de veintitantos mil pesos cuando el virrey cobraba cinco mil de una manera de poner en relación las cifras claro es que si no no abandonas el puesto de emperador a un emperador no le puede decir él está aquí tengo nuestras mil ideas claro al virrey le salió una cosa mala que es una de tantas historias relacionadas con este cuadro que es que cuando bajó a don Diego se ha ido a Tupán con su señora con su hija más o menos se ha escenificado desde el rey a Tupán ¿y los demás? a los demás no les ha sorprendido la verdad y no han venido la movióra fue desde ese punto de vista un fracaso absoluto entonces el vizaba a un vaso y que no es un caño rebeldes y pusió a un hermano de Diego Tupán como habían hecho desde que llegó Pizarro a los mercados a lo cual va a suceder en Tupacabalú primero después que por cierto aunque la cartela dice que murió sin hijos no es verdad murió con hijos que van a aparecer en el estudio mucho más tarde pero ahí tenemos una muestra de que están tratando de legitimar a esta señorita como heredera del periódico pues como ha estado haciendo en mi tierra los del noreste fue con puras mentiras bueno para justificar los seres asistentes llegó a ser de Tupac muere poco después posiblemente envenenado y al final de la guerra dice que le dieron tóxicos veneno y además dice que se lo dio a un jefe que hay allí al cual nunca le pudieron por la vacuna parece que es muy probable que te tenían ganas de que fueran al piromato pero nunca le puso la vacuna pero la corona entonces dejó de pagar la venta y los herederos dijeron no, no la concesión de la corona decía no, no se lo dimos solamente a él no se podía llegar al final cuando poco después de casarse con Juan Enrique de Borja con doña María Lorenza consiguen ganar el pleito lo que pasa es que la cantidad de dinero que les debían de 50 años de atrasos era tal que no se había preparado o sea 20.000 pesos decíamos antes por 50 años es un millón ¿cómo lo arreglamos? pues si se avienen nos hacemos marqueses y nos olvidamos la verdad ah, pues bueno sí, sí parte del éxito del pleito tuvo que ver con que lo llevó el consejo de indias para sustanciarse fue un pariente de la pareja supuestamente el pariente de miro francisco de santo va de roja que en aquel momento era el marido del pie cuando un consejo el marido va y le dice vean pues a veces esta petición pues sí amén está claro no la lleva un secretario entonces consigue ser marqueses de santo roja de borja es un segundón luego no sabe algunas genealogías que no podía dar ningún título nunca pues estaba muy contento de tener un marquesado con unas rentas cuantiosas porque no le pagan aprazos pero a partir de los 10 por ejemplo Santiago de Oropesa es el país del yucate claro que como ellos están en la península ibérica necesitan que se lo administren teníamos algunos administradores que son un tema para hacer una tesis que como la mayoría de las veces que hay administradores pues el administrador progresa sencillamente pues tuvieron que escucharlos y se quedaron con los jesuitas que como estamos viendo son parte muy cercana de la familia es una lucha de paredes por muerte de sin herederos de un hermano de Juan Enrique de Borja y Enrique de Almanza va a a ser marqués de Alcaynces en 1740 ahora sí creo que vamos a la genealogía que es interesante ahora sí aquí no se ve se ve un poquito mal ahí esta es la de los Loyola tenemos a San Ignacio a Loro Martín vamos siguiendo las genealogías y entonces aquí se ve como Juan de Borja en el segundo matrimonio está casado con Loro Yorra por eso va a ser el tutor porque cuando la mayoría aquí la señora siempre tenía un padre o un marido y la persona entonces ¿con quién mandamos a la niña de España? pues con el tío Juan y es el que se hace cargo y como hemos visto se hace cargo por aquí viene la genealogía de los distintos matrimonios de don Juan que tuvo una enorme cantidad de hijos y de hijas y lo que es también muy importante porque no se hace que se nos olvida en estas grandes familias solía haber poca descendencia primero porque la maternidad infantil no es malta segundo porque todos los que se ordenan marines o mujeres oficialmente no tienen hijos la cosa es la realidad no van a figurar y entonces en la siguiente generación tenemos una sola hija las familias tienden a extinguirse con dos o tres generaciones se desaparece aquí tenemos la familia de los Borja tuve que hacer así además se me pierde la pantalla un poquito hojas separadas porque no han hecho una pared porque como no las hojas de cálculo esas no se me dan bien a mi se me da mejor poner papelitos y los pegando pero cuando empiezan a casarse entre ellos y empiezan a casarse en generaciones distintas ya con sobrina seguro que hay que hacer un montón de papeles agogarlos y tirarlos hasta que por si es uno medio de gente entonces ya estaba la conexión por un lado para allá por otro lado para acá y lo interesante de la familia es que sobre todo en este lado tenemos casado con los Borjas con los Francisco de San Roval y Rojas el primer marqués de Eremia don Francisco de San Roval y Rojas el primer duque de Lerlo ha valido Felipe III su hijo el duque valido a continuación de su padre con Felipe III y este señor de aquí don Gaspar de Don Manny Pimentel conde de Olivares duque de San Duque de la Mayor más conocido como el conde duque de Olivares esta es la familia en la que lleva la ñusta la ñusta la familia en la que llega además ya va a los ponen a hacerse que a mí me gusta hacer parte ya tengo en la familia dos otros tres varíos claro tres y más porque a Olivares le sucede Luis de Álvaro y al sobrino de Olivares luego también de la familia hay por otro lado con el apellido Enrique de Almanza ¿Pues sí? es ese Martín Enrique de Almanza Berrera va a España y luego Berrera pues es de la misma familia que los Marqueses de Alcañeces luego hay otro Berrera posterior hay otro Berrera muy importante con nuestra familia pero que no alcanzo yo a caberlo aquí que es el príncipe de Silachi y rey del Perú obtenerlo del siglo XVI el príncipe de Silachi era primo hermano de Juan Enrique de Borja lo que pasa que como él era duque y su esposa era princesa pues el príncipe está mejor que el duque esta cosa de meterse en el detalle de las investigaciones en la vida familiar para descubrirse los ejes de siglo si nos quedamos solamente un borde en Esquilachi no nos damos cuenta que era un primo se muera bueno pues el príncipe de Esquilachi fue el responsable de que los Marqueses de Europeza tuvieran que abandonar el Perú y regresar a la región el príncipe de Esquilachi ¿por qué? porque nació sombra el príncipe de Esquilachi quería ser el único doble y el otro que había a su primo le dijo tú verás te vas o te vas y se fue así que los niños de familia pero de familias en las altas esferas los que hemos visto con Juan de Borja hijo de San Francisco de Borja que había sido embajador de Felipe II en Roma en cualquier sitio en Alemania y fue también miembro del Consejo de Portugal pues una parte de la historia de esta boda o de estas bodas es ese vestido que cuando estudiamos la evolución del mundo indígena no todos desaparecieron ese pueblo para abajo algunos ese pueblo para abajo por cierto que como uno de ustedes ha trabajado mucho con los descendientes de Bópez de Roma estoy enseñando ratos libres con la ayuda de las páginas de la familia y cosas de esas a ver cuando los emparento con los Bópez de Roma parece que me falta un enlado pero como los Bópez de Roma también emparentan con la gran doble titulada española en algún momento tenemos la conexión me daría tal gusto si me cuentan que me lo digan tú tienes que emparentar a los descendientes de Bópez de Roma con los descendientes de Guaynazapá pues ahora sería un no más bueno hasta aquí la cosa está más o menos compleja tenemos más más genealogías tuve que hacer una reducida solo con 67 individuos pues están los más importantes pero vamos a ver lo que se ha dicho sobre muy poquito sorprendentemente para mi gusto un cuadro de estas ilusiones y con estas historias debería haber recibido más atención por parte de los investigadores no simplemente sobre el cuadro y otros bien relacionados yo creo que hay dos antiguos en otros libros y en los libros de Teresa y en los libros y conografía y conografía y mitos y tineras que en el arte en Bolivia y Perú obviamente sale el cuadro pero salen los páginas pero vamos a ver lo que dice que es importante el lienzo que ya conocemos evidencia ante un público dado la relación de sangre entre los descendientes de Guayacapa y las grandes familias jesuitas era algo que se quería dar a conocer a nivel popular porque no está escrito en documentos ni en libros sino pintado con un lienzo a la vista de todos suficientemente explícito que aún para los que no sabían leer pudieran confundarse completamente en desacuerdo porque al costo el documento de la compañía no va cualquiera eso es algo que la señora y yo le debía saber pero yo creo que la motivación no es para que el pueblo sepa la estrellanza es para que otros sepan de la lección una pintura situada en Cuzco no era suficiente y debemos suponer que del citado de un lienzo se hicieron abundantes copias que fueron distribuidas por Tobrio y Reynardo efectivamente hemos localizado por lo menos seis versiones sobre el mismo tema que me ha dado hasta los estudios en una parte de esta no hay un cuadro hay por menos seis ¿por qué? es evidente que el razonamiento está puesto al revés primero lo que son las copias y luego pensó porque se habían hecho las copias no al contrario pero es allí verlo dice que está en el Beaterio de Copacabana en Lima en la Fundación Religiosa de Concepcionistas Franciscanas una copia en San Pedro de Juli había otra copia que ha desaparecido en el Museo de Copacabana en el Museo de Copacabana de Lima rechado en 1718 eso es importante con una fecha y con unas dimensiones grandecitas pero mucho más pequeñas 1,78 por 1,71 bueno pues comparado con el otro siempre dice una copia menor que estaba en la iglesia de Marangamí que fue robada en los años de 1970 en la misma imagen Nijisbén que nos explica si lo vio o no lo vio recibió solo noticias y la versión hoy perdida que en el siglo XIX se encontraba en poder del camón y goguzqueño Justo Sahuaraura que se considera descendiente de los incas Justo Sahuaraura publicó una historia de los incas en 1850 en París que empieza con la historia de los incas del primer fundador Manco y ya sabrá donde llega ahí un monito entonces ahí empezaron un contexto ahora por qué en el siglo XIX y en el siglo XIX hay un canónico milenio apellido hecho claro que tiene una copia de este cuadro entonces empezamos a complicar vamos a ver un poquito los otros cuadros bueno ante más copias Justine Mariette Inverley que es la obra que tiene un artículo sobre estas cosas dice que había una copia en posesión de José Fabi y de la Scorsifauta y lo oyó la niestra en su inventario en su testamento hay una copia de esta cosa no hemos visto el cuadro pero hay una noticia 1777 recuerdan de cuándo fue las bodas la primera y la segunda por eso decíamos en el título de la charla la insistencia de este matrimonio copias de Lujendas Mauricio Lujendas un pintor que viajó por toda América excepto la copia primero del siglo XIX luego la vemos la copia en venta por internet como yo llevo dando la data mucho tiempo en este el cual no tuve un alumno hace años que me gustó mucho el tema casi me convenzo para hacer una tesis doctoral sobre esto y lo casi me salió todo el año no he conseguido engañar a nadie porque se va a detectar encuesta y entonces el juez de la noche que se le daba bien informática se puso a buscar por internet y encontró un señor en Colombia que vendió una copia de cuadro y le dije ah, José Luis ¿qué hacemos? pidele fotos para verlo y luego demuestro que tenemos fotos que hemos hecho solo una de la copia no alcanzamos desapareció el asunto antes de que no teníamos precio porque claro aquello cuando se hace en internet ha disfrazado por personalidad falsa como yo es un comprador interesado como el alumno era de la mayoría civil por esta actividad por si nos pasa mal nos lo estará pidiendo y la pregunta después de esto es para otras yo estaba buscando otras en España casi poquito tampoco que me haya llegado a gustar pero como no hay sentido del humor en los proyectos de investigación pues que yo grabó un proyecto para imparadores que se ve en el cuadro pero incluso en la sede en el castillo de Javier que hoy ya es un hotel ahí un hotel que está mirando como si puede si se puede visitar por internet pero a veces en una sala que encuentro con una copia que al cabo San Francisco Javier también fue un santo jesuita importante no desespero que cualquier día las grandísimas posesiones de Borja o de los resuitas o de Loyola aparezca a un lugar además están diseminar los que son porque en la tecnología estamos están viendo el mismo Marqués de San Pedro de Orpesa los Borja son de Valencia Juan Enrique de Almanza Almanza está en la provincia de Barcet Alcañige pero ya hace el Marqués está en la provincia de Eljamona cerca de todo y tiene en casa en todos estos sitios en la ayuda a lo mejor un día porque no lo encontramos pero en Perú puede aparecer más y entonces se complicaría un poquito más la cuestión bueno de Aterio de Copacabal ese cuadro es un poquito más que el anterior tampoco lo tenemos de acá ha desaparecido mi pariente pero bueno una cosa interesante de esta imagen que está sacada de internet es que uno encuentra esta en su martis donde aparece la cartela entera donde sigue sin aparecer mi parienta pero donde sorprendentemente hay un texto enorme que ha desaparecido la parte si en la anterior no se ve que hay un texto ha contado la fotografía que la historia de internet y ha desaparecido ese texto que si alguien está interesado lo tenemos bueno vamos con la cartela casamiento y lo provenido de este matrimonio que prevalece en la Europa en sus descendientes don Martín de Lullola caballero de la Reca la traba señor de la casa de Lullola gobernador y capitán general del reino de Chile no era el señor de la casa de Lullola sobrino del glorioso San Ignacio patriarca de la salada compañía de Jesús con la señora la tecla la joya india del Perú si no era la cartera ahí quedó ustedes qué miren todo este texto que conseguí leer casi el entero con enorme esfuerzo gracias a la legislación solo se fixeraba tenía mi lupa delante de la digitalización una lupa de esa de C6 la torta con su luz la ponía sobre el monitor para arruinar todavía más y ahora sí hay partes que no se conseguían la imagen de suma artística no estaba tan enfocada pero no la de origen y no he conseguido ni nada para ver por cierto la foto que puse al principio en el Cusco que no estaba en el Cusco fue una alumna francesa que tuve hace años que asistió a mis clases el día que estaba en el Cusco pues acordó de su profesor y le hizo favor de mi foto pero pues a ver que se llama el Cusco lo había dicho un poquito mejor siempre porque no tenemos una entonces aquí viene algo que probablemente con la interpretación del cuadro o de los cuadros o de este justo donde está este texto toda la relación con más gente que más salga en las generaciones anteriores aquí está todo el mundo la jet set del país está en la cartera está en la mirante de Castilla con el estame de Castilla están todos y llega hasta el siglo XVIII cuando a que nos ponen la flecha posible para el cuadro la flecha del cuadro tiene que ser posterior al último que aparecer aquí entonces esta materia como que se puede hacer muchas cosas y aparecen más virreyes donde veremos la nómina de gente de bellísima línea crece el cuadro del museo que probablemente es el más bonito de todos el de mejor colorido que no me haya hecho justicia mucho más cuadrado con su cartela identificación de los personajes bueno los que hacen estudios de iconografía pues han hecho la diferencia entre el vestido que lleva y la justa y el que lleva en el cuadro original todo el mundo dice que el primero que hemos visto es el original yo no estoy seguro de que se ha producido es el más altivo que creemos pero visto lo visto y la cantidad de copias que hay pues podría haber alguno más cercano a las bodas que representan si la intención de representar la boda como la fuerza si la intención es otra pues no se distinto pero aquí hay mucho oro al cambio un poquito pues esa boda que es lo que la persona que se acupara en los cuadros que se hace por el vestuario porque estudian los trajes y de repente claro que en el siglo XVI más cerca de Felipe II lo cual obviamente que devuelva que iba más austero a aquellas de perteneces de la pequeña licencia en el vestido la cartera muy parecida a la que teníamos en el primer cuadro lo cual contiene los mismos errores salvo que al final dice con este matrimonio se emparentaron con la real casa de los ingas las dos casas de los llor y borja año de los 718 107 años después de la segunda ¿para qué? ¿por qué? claro este cuadro está en un museo donde estaba antes de los cuadros sería importante saber por qué lado al sumar cuadros pues se suma la misma pregunta a todas a veces ¿quién lo manda a hacer? ¿quién lo paga? ¿quién lo pinta? como hay una escuela cusqueña importante a los investigadores ya la ha atribuido autor porque tal pintor estaba activo en la fecha que le hemos puesto a cuadro pero eso no garantiza que vaya a pintor para que en la fecha la hemos puesto a ojo pues a saber pero como los historiadores del arte los investigadores no hacemos las mismas preguntas aunque me gustaría conocer por lo menos a nosotros las respuestas de ellos a mí me gustaría que me lo hubiera fechado perfectamente como decía antes les interesa muy poco la iglesia la compañía de Jesús en Arequipa pues más o menos vemos que es lo mismo aquí se ve que está austero son un poquito más feos la gente también ha visto que de unos cuadros a otros la piel de la miusta es más pálida o es más oscura puede ser casualidad o puede ser de literal que no sabemos lo que es y en este que se ve mejor que en la siguiente que no luego tengo una que vamos a poner juntos para poder comprar las cosas estas son las copias de objetos las copias ni nada un poquito más de seriedad es un pintor que le gustó el cuadro y hizo unos esbojos de unas partes de naranja no lo podemos poner como copia de otro si un día me imagino que lo mostré en México pero en Madrid hay un montón de gente con el caballete que entra con el caballero porque se lo manda a su profesor y cosas así o sea que esto pues nos sirve un poquito para ver el interés pero no son copias reales este es el intermedio que ha sido doblado como se ve y maltratado no sabemos si es un cuadro original a mí me gustaría saber si es uno de los desaparecidos el de Julio de Maranganí que alguien se lo robó y de repente lo está rompiendo es una opción muy posible y la pena claro como era una cosa muy preventiva porque no pudiéramos preguntar al señor que nos viera las direcciones pero tenemos aquí un suelo ¿no? uno, dos, tres, cuatro, cinco seis baltosas claro si las baltosas son de 30 por 30 o de 50 por 50 no cambian completamente la perspectiva pero bueno tenemos unas direcciones mínimas y máximas que si son de 30 por ejemplo el tamaño se parecería mucho al del Museo de Luzga si son de 50 pues tendría que asidar como el primero que vimos pero es mucho más estrecho pero como no conseguimos más información puede ser una perfecta manifestación en que ejercía va a ser lo que pasa como el mismo claro no se ha vuelto a saber nada de esto pues se lo ha vendido a alguien que ya el coleccionista guardó silencio o está bien en la cárcel y tal vez pues se va a casar para que no tengamos y la calidad de la fotografía no nos permitió leer la cartera que nos habría ayudado a saber que cuadros están teniendo aquí tenemos los cuatro más significativos juntos en el Pedro de Osma con la cabana con el Juzco y en este se ve que por alguna razón de conocida se han copiado el regalo ¿qué ha pasado? que al copiar has empezado y has dicho ya no vuelvo ya no sirve o es deliberado porque significa algo que nosotros no sabemos de que se hayan cambiado de lugar por lo mismo tenemos que en realidad este vestido se parece mucho a este así que es posible que este esté copiado de este porque además vemos la indumentaria que si se parece la de la niuncia en cambio se parece más a este podríamos tratar de establecer una ideología de las copias pero eso lo tendría que hacer en realidad real profundando en detalles hoy claro con un amigo de muchos dos que está en la sala que cuando se batalla le convenzamos a lo que deje los códices y a lo que dice bueno él sería capaz de decirlo para lo que va con algún detalle de esos que están ocultos porque hay alguna gente que ha estado mirando la arquitectura cuando aquello de que se casaron en Madrid como se llama si se casaron en el convento de la encarnación pues han dicho no, este es el convento de la encarnación pues como yo he estado en el convento de la encarnación pues digo pues que no no es creo que no lo tengo en el convento de la encarnación porque en los cuales están hechos todos en el Perú probablemente por gente que no ha pisado la de mi sobrevivir así que eso es otra idea del porqué de los cuadros tienen una significación fundamentalmente en la zona andina más que en el convento de la encarnación ahora llama alguien y me dice que he encontrado en España y la de una encarnación pero esto puede ser en parte de la investigación que los jesuitas son los más importantes yo creo que está muy claro por el Jesús presidiendo todos los cuadros y por los dos santos en mitad como pareja entre el pueblo claro que es el nexo de la alianza entre esta familia y esta son precisamente los jesuitas claro los jesuitas están en cantidad de bibliografía que encontrar alguna mención a estas cosas es casi imposible la genealogía de los marqueses de agua vivos de la llana María Coya murió en 1730 a los 35 años de edad los 40 y había tenido como 11 hijos 10 no me acuerdo si es que se interrumpe la línea la línea que me falta uno se fue 10 11 hijos sobrevivir a 10 partos a principios del siglo XVII es un milagro y estos son los hijos que nacieron vivos no sabemos si tuvo mis embarazas de subir a la adulta esta señora se la pasó embarazada siempre no tuvo otro tipo de vida y en cambio vemos que la mayoría de esos hijos no tuvieron esta vez entre la muchacha que casi todas fueron monjas con jamón en el convento de las recalzas reales donde van lo más granado desde hijas de reyes a los grandes hombres esto nos está poniendo el nivel al que se mueve la familia entonces la primera marquesa el segundo marqués Juan Francisco segundo marqués de Santiago de Opesa el marqués de Penices tiene cinco hijos con una esposa y cuatro más con otra esposa y una tercera marqués pero se van muriendo todos sin descendencia así que la tercera marquesa es una mujer el cuarto marqués es un hombre que muere sin descendencia y pasa a su hermana la quinta marquesa que muere en 1741 y se acaba la línea la línea de los marqueses de Santiago de Opesa porque la concesión del título solo permitía herrarlo por línea de otra la marquesa que era también marquesa de Alcañices el título de Alcañices pasa un pliego suyo pero de Santiago de Opesa se la ha tomado estrella ser simple como el hombre del tipo de libro que lleva mucho la noche Malí este cuadro al que se parece mucho este no me hizo la foto que eruda de reclamar porque este cuadro está enfrente del primero que uno en el mismo lugar y es aproximadamente del mismo tamaño y la composición es la misma pero no hay indios de señoras con peluca pero es exactamente la misma ¿qué representa este cuadro? pues vamos con la cantera Don Beltrán García de Loyola primogénito de Martín García de Loyola hermano mayor de San Ignacio de Loyola casó con una hija de Don Lorenza y Teresa Buclava y un hijo de Don Valeria que casó con la llamada Elena de Loyola hija de Martín García de Loyola con estos matrimonios emparentaron entre sí San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier cuyas casas y sangres están hoy en los estremetísimos señores y dientes duques de Granada cones de Javier y grandes de España y de Martín García Don Javier dice no estamos enfrentados por Loyola tanto con el Borja y con todos pero ¿por qué está el cuadro? pues uno pone a buscar los duques de Granada son los duques de Granada de él no de Granada de su mujer y replotemos la siguiente la alianza de los de Javier con toda la genealogía que van emparentando que al final es una familia más extensa pero ¿qué ocurre? que cuando muere si mi hijo la quinta marquesa hay peticiones de sucesión y el primero que lo pide es el duque de Granada de la era Don Francisco Javier yo tengo sospechas de que ese cuadro la invitación del primero que acabamos de ver lo manda a pintar para demostrar su propia corazón como no soy experto en arte y no los he visto en directo yo hasta me atrevería a suponer que los dos cuadros los van a pintar para qué para decir señores me toca a mí la sucesión con toda la genealogía pero también digo es que había 4.741 Juan Bustamante Carlos Inca también reclama el marqués a las descendiente de otra dama de los hebreos y más tarde José Gabriel Condorcanti también reclama la sucesión Tupac Amarul II era el cacique de la región indígena del Perú el indígena tenía una parte de las y además con esas cosas me gustan el que apartó la reunión era Mateo Pumacagua general español indio por los cuadros para que veamos que las reuniones indígenas a veces son un punto más complejas de lo que nos cuentan pero parece que con Rodrán aquí quedó muy molesto porque no lo había reconocido su derecho parte de su la rebelión tiene que ver con su rechada por los españoles bueno Betancures Betancur se me dio una N ahí tomó un crédito por las otras que puede tener que ver con las distintas copias de los cuadros que para uno está diciendo no, no aquí está mi abuelito aquí lo tengo yo en mi casa hace tiempo esta también me encanta martes 10 de octubre de 1741 que la gente fue mi última martes día de San Francisco de Borja por la mañana se hizo en la iglesia de la compañía una representación del casamiento de don Martín García de Loyola y la hija de don Felipe Tupacamaro conforme se haya pintada en un cuadro que estaba entrando de dicha iglesia hizo de esposo un hijo de don Gabriel Arguelles llamado Pedro y la esposa de una hija de un cacique de Blanco Están llamada Garcisa asistieron el corregidor de esta ciudad don Josef Cayetano VIII y el marqués de Guillombroso don Josef Palma ambos del árbitro de Santiago con cuantos capitulares quienes salieron de las sacristías y acompañamiento y se sentaron en sus lugares siguió su risa con sermón porque se dio fin a la fiesta no faltó quien dijese haberse ejecutado con jiranga y encamisada esta por los mantos capitulares aquella con la representación de los esposos censuró la ciudad este acto notándolo después el acto de la matrimonio ¿por qué se representa en el Cusco el día de San Francisco y Borja con personajes principales de los actores? este primer matrimonio con el error de Diego Esquivel y Zavia de que no es la hija de Felipe Tupacá Amalú y Sorrida en el siglo XVIII de repente es cuando está la externoescencia por eso es el cuadro que estamos fechando a finales del XVII el primero a lo mejor es más tarde o tiene que ver con una cara fuerte que no tengo firmación porque ya mucha cuestión es que hacia 1671 que está probando el cuadro cuando se queda la ayuda una marquesa se pelea con las hijas las fechas coinciden a ver si tenemos un cuadro que se debe a la pelea de la madre con las hijas por la herencia porque la madre quería ser tutora de sus niñas y ahí vamos a parte de las preguntas de todo este entramado que están pues eso esperando que que alguien se había que hacerlo antes que nada tenemos la marquesa de Santiago de López a finales del siglo XX la octava marquesa de Radega María del Carmen Aslón de Aragón consiguió restaurar el título pero solo a la manera con rígida sin posesión real de la marquesa pero claro la pastilla de la marquesa de López llevaban ya 150 años siendo propiedad el gobierno peruano y no se podía disponer de la corona pero el título sí de hecho cuando en el siglo XVIII pidieron el título para que el rey para no ganar al rey se lo pidieron también como mencionó la bíblica para que no se pierda el título sin prevenida sin gasto sin domingo real y es lo que consiguen en 1960 en 1984 adhica de ese título en su hijo que va a durar poquito y hoy día tenemos el octavo marquero de Santiago de López a un alfonso de Martón y Carrió todas las informaciones se consiguen en la Wikipedia fácil así que ahora renacir el título de Marquero de Santiago de López a creo que lo sabemos poco todavía pero en familia se nos ha comentado y una vez haciendo una práctica de estas cosas estuvimos poniendo en internet y claro cuando pone uno en la boda de la justa en la Wikipedia en castellano se ven las cosas cuando lo ponen en inglés pero en inglés le faltaban algunas fechas que nosotros tenemos como se siente si no la piden no se la vamos a ver si miraran en el espacio en el paño de un día con la atención allí no hace falta ya sabemos que los amigos del norte le dan a España lo menos posible eso para no saber de que existimos bueno entonces son copias o son versibles si empezamos a ver parecidos y diferencias pues habría que buscar desde la señora que desaparece el cambio del hombre el cambio de los colores de los vestidos los rasgos de los personajes hay muchas cosas que podemos ver pero no es necesario que haya una sola respuesta unos pueden ser copias otros pueden ser versiones y es necesario aunque se ha llevado uno a la mano que haya un cuadro original y que la representación es tan parecida que haya varias líneas pues ya está complicado si descubriéramos más cuadros con el mismo tipo de representación es posible como es que las bolas se pintaban así o sea es más difícil un motivo o varios si veamos años vez parece que todo oberece a la misma razón el mismo tiempo ¿no? eso es posible por eso pensamos que hay un cuadro de Verso Maracón y que luego se sirva de modelo pero con otros motivos distintos y por otras personas diferentes claro claro que la encarda tiene que pasar por el cuzco antes o después porque no es como ahora que nosotros lo tenemos desde aquí por eso tiene que ser algo muy relacionado con el cuzco que está el señor de la mano que se ve lo pesa que está ahí porque es una oficia importante fechas y circunstancias como mencionado pílitos familiares conflictos sucesorios ahí están como ayudas ya han comentado si solamente hay cuadros en el Perú pero eso hay más sentido si no lo buscamos nunca lo vamos a encontrar si lo buscamos puede que tampoco lo encontremos nunca pero si no lo buscamos no se cuenta más alto al mundo por si un día se encuentra uno y diga ah mira me acordé de esto y interesados en el tema pues el pantero que hay que investigar lo lloran lo lloran borjas incas jesuitas combinaciones de los anteriores o ni siquiera es lo grande de borja pues no son los lo lloran es un lo lloran concreto o un borja concreto o jesuita concreto cuando la segunda la segunda boda bueno cuando la boda de verdad representando el cuadro que es la segunda me ha dicho que lo que resulta son los administradores de los martinses bueno no son para el marqueso de las propiedades son los administradores del colegio de nobles y patrón al cruzante San Ignacio es el patrón de los jubiláteos del Perú nominado a principios del siglo XVII pero en el siglo XVIII cuando están los fritos de sucesión a los jesuitarios les está lleno la cosa un poco complicada a lo mejor están buscando la mano de la salvación muy de la óptima marquesa antigua 25 años antes del expulsor de los jesuitarios pero la posibilidad de los jesuitarios se estuvo fraguando durante un tiempo no fue el rey se levantó y a dijo os lo voy a echar la cosa llevó su tiempo y sus cosas así que ahí creo que esto es todo preguntas dudas en todo el momento considerado pero el año del siglo XVIII porque cometieron el error de entre comillas de apoyar a los jesuitos y carlos para leer a Felipe V y dijo a ver tú, tú y tú fuera fue se siente y a algunos le escritó el título eran traidores entonces se empiezan a encarnar y no hemos metido a Roma todavía y dirán esto tiene que ser allí y es una fecha que no lo había comentado pero es esa cosa de las fechas ahora 1611 un punto de vista que se me ha hecho allí pero eso es una fecha de Fremantín de Morúa de Guamampoma de Mayala y de Blas Madera de Mercado de la Paliva y todo el día de los que se guamampoma los creyeron los jesuitas es decir esto puede estar si seguimos la trama jesuita en un marco mucho mayor de las naciones y de lucha por el poder jesuitas contra los franciscanos y los delicos pero al final entramos por eso yo creo que no convence a nadie es demasiado y sale todo sale todo pues Cañari ahora tengo una vez como que va a hacer una tesis en la tesis porque es el señor que acusó a los de los matados de Itupa era un jefe de Cañari la fecha conchicha ya hay otro tema relacionado a la fecha parece que ya ha conseguido uno es un culpe del asunto así que es sustente todas las veces que haga falta para suscribirse a las novedades en el cuadro este donde están cambiadas las parejas ahí creo que Ignacio de Ruyola y San Francisco no tienen el palo de santidad es el único cuadro es el único cuadro que la copia no está en ese no tienen en esos cuadros en este no no ese sí no no el que has pasado donde están las parejas invertidas bueno aquí también hay algo de santidad aquí en el powerpoint apenas se ve aquí sí se le ve tanto pero es una de las cosas que también es importante con qué materiales trabajamos el material de origen no es de buena definición algo que marcó diferentes estamos felices últimamente vemos cosas tan grandiosas y antes trabajábamos pensaban no es que era un cambio de color no es que la fotografía sale mal pero es la de lado pues sí en realidad aquí se alcanza a ver sobre esta sombra y se ve un poquito por aquí en San Francisco de Borja pero muy poquito y en Perú no hay los archivos no hay información de los conflictos de las rentas no caigo al Perú y cada vez para en este cuadro tenemos un antiguo compañero a la otra vez conocido Miguel Ángel sí el doctor Ramos que ha regañado a alguien pero yo que tú no eres peruanista no puedes hacer esto ya vos lo que te parece y entonces pero no sé si algún día alcanzaría el Perú espero que sí pero hay un tema para alguien que vaya al Perú y se meten los archivos para empezar por ejemplo de Borja o de los matos ¿te dan algún inventario de cuando como quedan las piezas? claro por lo que ahí tenemos una pista el de María Josefa Villegas pues si poca es un testamento donde la señora lo que hace es novedar la gran cantidad de pintura que tiene porque claro la gente hay una investigadora que es Karen Spolnik que en su libro de Iria Campesino que está en el 74 en el siglo XVIII los más ricos del Perú eran los estantes de los incas y acotaba por si alguien no se había enterado los más ricos del Perú no los más ricos de los incas los más ricos de todos casas tierras vestidos está por hacerse pero claro son temas un poquito incorrectos políticamente entonces toda esa idea de que los ha masacrado pues se hagan pero ahí estaba entonces alguien tenía que ponerse a ver estos inventarios a ver estos nombres pues tú dices doña Josefa Villegas a la arcavera ocultas el segundo apellido y ya ¿cuántos de estos casos no hay? y de matrimonios pues como este que hemos visto es el primero porque es muy espectacular ¿cuántas más amigazas hay? en una de las genealogías que lo he puesto en el PowerPoint que dice de Guayacá para sus hijos e hijas todos los que fueron los incas después de él y todas las hijas que se casaron con españoles y casar quiere decir que no hace falta que le diese los sacramentes para ellos era matrimonio un bizarro tuvo dos esposas y cada uno cuando había la negociación con Vilcavama y con un español a negociar con Manco resulta que el español estaba casado con una tía de Manco cosa que es un peito de familia desde el primerismo a Manco pero ahí hay un grupo más retrasado que en Manco a España que le entra a investigar esas relaciones y a ver el cronista que acusa a Francisco Chirche de matar a Casarillo y Tupac es Garceraso de la Lega de Inca porque a Francisco Chirche con relación al tercado en el Corpus de 1558 muy grande nació en el Cusco lo que fue muy difícil que volviera la paz y el conegidor del Cusco en aquel momento se llamaba Gómez Suárez de Figueroa creyendo siendo el papá de Alcinácio porque el Alcinácio en el Perú se llamaba Gómez Suárez de Figueroa cuando llega a España que se hacía un nombre y se puso lo de Inca y en Valladolid tuvieron contacto con don Carlos con el señor Carlos Inca el nieto del último Inca de la Pizarra Cristóbal Puebla Gustavo Puebla tuvo un hijo que fue al colegio con Garcero Sodreca el nieto que fue el rey de las fiestas en Valladolid en el siglo XVII que viene la documentación española y al 15.30 costeó una fiesta se gastó como decíamos antes un tipo se gasta mil pesos en un combi tiene que sobrar muchos pesos porque cuando el descendiente de Inca viene a la puerta española era como un doctor emperador era como cualquier cosa y con brujo entonces como había chisme de un portugués de una fastidinha y de unos chismes de la corte ahí apareció la buena tía las cosillas de este hombre entonces se gastaban los favores de las borcellas le compró los favores de una borcella de unos centos de pesos y la tengo que regresar porque no estoy ya en verdad entonces se supo que la madre había venido y había veces y esa cosa ha pasado en la corte este pecho Carlos murió en la mitad de edades hacia el 603 o hacia el 25 eso es otro de los temas que he querido convencer a los estudiantes que hagan el lobby incaico en la corte de María que no lo sé porque tenemos muchos de ella Francisco Pizarro la hija de Francisco Pizarro con la princesa que se casa con su tío Hernández pues también vivían en la corte yo me los imagino llegando a la corte y viéndome a sus parientes y a sus parientes o todos y contándose una tarde a tomarse algo y a hablar de la Alameda de Lima y cosas de esas y no no convencer a nadie y vean que eso no hace falta ir a Perú y se puede hacer el padre yo creo que muchos de los pintores aunque los hayan contratado la compañera de Jesús casi siempre la hacían bueno en la luz de España hay este contratos suscritos con escribanos entonces por ahí estaría la otra pista de consultar las escribanías consultar las uñas probables puede encontrarse si hay un franje que se va a pintar pues no tiene contrato pero si no lo mira uno no vamos a saber si no lo va que se puede en las partes pero para eso es como la que se utiliza un producto de varios años de irse al Perú de empezar los archivos con una batería de preguntas lo que es un Perú de la misma tierra no puedo pedir una solicitación sobre el Perú porque no me hablaban tampoco sobre la España ni la primera porque oficialmente ya no puedo trabajar esas cosas entonces a alguien le tiramos a la beca y a la sucese de aquí o Perú sino pues sigamos contando una historia entretenida que hay pero la idea es una pobrecita huerta india que de repente es pariente de los maridos que es pariente de los grandes títulos que tiene en la una varios santos y menos santos cualquiera virreyes también unos cuantos y como no nos propone de ver en las genealogías hay varios obispos alzobispos pues ya tenemos pobres de sed tenemos pobres de sed y todo bueno gracias a Guillermo de la bandera tenemos el contrato matrimonial de a la beca de Borja y la justa la rica era por eso pero con la diferencia a Bismarck era un segundón que no iba de jornada el presidente tiene una esposa riquísima que hace el marqués o feliz de la vida ya puede hablar con sus hermanas ¿cómo está ese hermano marqués? entonces ahí viene mucho mucho más de fondo y si no podemos hacer una investigación escribiremos la mapella de un día porque ya no sabes que va el día de hacer capítulos muchas gracias en general son buenas escrituras si costan dinero claro son buenas y por tamaño porque la que yo tengo 455 x 273 son casi 14 metros cuadrados ¿alguien tenía los fondos? claro por eso también son chapechosos los jesuitos porque el fondo se han dado bien pero la familia de Cañusta estos marqueses mataban y además tenían una ventaja los novios titulados que muchas veces hacían el contrato y no pagaban como si tú a un señor marqués le decías que el señor marqués no tiene que pagar te podían saltar tus espadas allí mismo pues nadie le hacía así pero sí es que es otra parte que no estamos hablando de la gente con grandes palacios con mucho dinero que decían el cuadro es muy grande pero el lugar para poner el cuadro pues también es muy grande si lo tienes un palacio veo donde pues para las cinturas ¿cuántas más ha habido? no lo sabemos es que es un tema que está muy bien no sé si es que no se han conservado o que no ha habido realmente un interés o que si no ha habido y no me entero porque tal vez ya es muy difícil porque cada cierto tiempo pongo Moda de la Justa Justa Israel Buscadoras y no sale nada hay un blog de Antonio Escalero bastante detallado no muy largo pero algunos errores que es el que me copia a mis alumnos para hacer un trabajo de curso mira que el primer día ya les aviso que el blog de Escalero yo no lo sé de memoria se lo siguen bajando le cambian nombre y en Trujillo no hay nada en Trujillo en España no hay nada que yo sepa no pero igual puede haber algo pero en Trujillo está más con los Pizarro pero podría haber alguna cosa porque los que van a Trujillo normalmente solamente quieren ver cosas de conquistadores de Pizarro y no buscan otras cosas así que de momento podamos entrar ahí en el palacio en el de Arnando porque la casa Natalia Pizarro es inventada que ha puesto algunas pinturas entrar en un palacio y de repente que te encuentres algo que a ti nadie ha dado importancia que es algo que hace esas visitas igual que Cáceres está en el archivo de Marte con el título ese por lo menos es un pero es un cuartote tiene una escalera con pinturas de un cuartote no le saca de le echamos aguas a Arnando para que no estuviera sacando como los mexicanos órale Arnando nos echamos aguas aguas para hacerlo ahí en Cáceres hay tantas cosas que no las interesan y que no las miran por eso una de las cosas sorprendentes de este cuadro de su tamaño esa poquísima investigación que se ha hecho sobre ello la poquita por la gente que no la ha hecho me parece muy importante pero con tanto y con esos tamaños me tendría que haber llamado muy buena la atención a alguien porque ya y que lástima que los que estudian Arnando no hayan hecho una análisis así pero ni siquiera que los libros de arte no es un arte y se ha ido que jamás está en la anticipación pero le dedican cuatro o cinco líneas ¿sí? ¿quiénes? ¿no? ¿sí? el que haya pues Teresa Yif la primera vez que dice que hay tantas copias ¿no? ¿no? ¿ya copias? pues parece que no y que sigas en la fe porque el artículo de Marín Tema no hay que 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 no hay y su investigación era sobre la pintura en general esto es muy difícil ¿esto va a ser como artículo? de momento no porque es muy difícil de armar como artículo tiene que acabar saliendo como libro tenemos un problema que es un derecho de recogesión de los cuadros porque un libro sin los cuadros no se puede tener como atención yo tengo como voy escribiendo y grabando cosas pues mi recogesión en el cuadro tiene unas 100 páginas de demostraciones que se recomienda en el libro por cierto momento pero como que me da más juego y más gusto así contarlo porque es una historia tan importante para nuestro avance y tiene otra ramificación cuando vamos a buscar cuadros y la cual es buena no de los incas claro pero la familia y hay otro cuadro que tampoco he puesto en este muy interesante que hay varias copias de la democracia encaica donde después de la huerpa pasa Carlos I y llega a estar Fernando VI esos cuadros de la significación coinciden en fechas con la muerte de la Marqués al final cuando vamos a estudiar el siglo XVIII a lo mejor ahí encontramos un marco donde esto sea normal pero no estamos siempre por lo mismo y tu pa' camarú y tu huella leche cuatro visitas las mismas las mismas las mismas las mismas las mismas las mismas bueno para esto ya también nos pasan algunas cosas parecidas no vamos a decir que los culpables en el Congreso que hemos tenido pues uno de los desafíos de la historia que hemos hecho es vamos a conocer a todo el mundo que estamos descubriendo y que se incorpore a las historias generales y eso es el siguiente paso para que los demás sepan primero que insistimos y luego porque hacemos cosas entonces cada vez que uno rasca una parte de cinco de estas y hay obras de teatro y hay un poema sobre la boda un poema de un tipo de siglo XVIII pero bueno en ese se encuentra con el tema entonces claro empiezan ahí a hablar de una serie de cosas que hay libros suficientes para hacer esto hay que hablar de un mundo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias